farmea titanio como un loco bienvenido a un nuevo tutorial donde vamos a conseguir farmear titanio y aparte pues objetos e incluso yo he conseguido un legendario un milagro y digo esto porque tras el parche se han estado quitando varias zonas de farmeo la gente está como loca con el tema de los errores y aparte también han bajado mucho el nivel de loot normal que estemos cabreados pero te digo que este método no te sirve para aumentar el nivel de categoría de mundo ni tampoco el nivel de tu personaje sin embargo si quieres titanio de una forma progresiva este si es tu vídeo con este método conseguimos titanio como ya he dicho y aparte muchos objetos armas armaduras de nivel raro o épico pero también depende de la categoría del mundo que tenga cuanta más categoría mejor y tras el parche se podría decir que este es uno de los mejores métodos para farmear titanio aparte hay otros métodos pero este en concreto me gusta muchísimo y tenemos que aprovecharlo antes de que lo corrijan yo ya lo estoy aprovechando os recomiendo que utilicéis algún tipo de habilidad o efecto de inmovilización contra el capitán y que os centréis en su cabeza para el crítico de esa forma os lo fulmináis rápidamente y os vuelvo a recordar que pongáis la categoría más alta yo realmente lo que estoy haciendo es conseguir muchos objetos pero lo que hago con esos objetos es desmontarlo para conseguir más titanio pero es que además al matarlo se va a soltar titanio y recuerda que al desmontar los objetos también conseguimos no solamente recursos sino también fragmentos que me van a ayudar para aumentar los atributos de mis armas y armaduras ojo que el arma que voy a utilizar para este método es la R que acabo de subir hace muy poco en un vídeo y que os dejo al final de este tutorial lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el punto de la historia que os voy a indicar ahora mismo aquí nos vamos directamente a la duna vamos a elegir localiza la fuente de la luz distante perfecto una vez que estemos aquí lo que vamos a hacer es eliminar rápidamente al capitán utilizando nuestras habilidades o todo lo que tengamos poner muy cerquita y apuntarla a la cabeza para que sea crítico todo prácticamente una vez que lo eliminemos pues va a soltar pues lo que tenga que soltar y ahora lo voy a hacer en acción para que lo veáis y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora os voy a dejar el video que os comenté sobre este fusil que estoy utilizando. Tenemos también en la descripción un grupo de Discord para que te una. Espero que te haya gustado este nuevo tutorial sencillito y muy rápido. Y nos vemos en otro video. ¡Chau!